Mateo 26, 36 Dice, ¿ya lo tienen? Bueno, dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Esta semana yo estaba escuchando una historia bastante trágica, muy triste, de un niño que, bueno fue en Colombia, no sé si ustedes la escucharon, de un niño que fue asesinado por su papá. ¿Sí la escucharon? Sí pasó esta semana, ¿no? O yo me enteré esta semana, no sé si estoy muy retrasada en noticias, pero me enteré esta semana. Bueno, los papás se separan, el señor enloquece y como en un acto de venganza hacia su ex esposa, asesina a su propio hijo. Era un niño de cinco añitos. Y cuando yo leía esta noticia, pues obviamente es súper triste, es muy trágico, sobre todo a lo mejor a los que Dios nos dio como un llamado hacia los niños. Crea como furia, como ira, como por qué alguien haría este tipo de cosas. Pero esto solamente me podía llevar a pensar, ¿cómo nosotros como seres humanos reaccionamos frente a los momentos de presión? ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas tal vez no salen como tú querías? ¿Cuando no pasan cuando tú querías? En el 2019, más o menos, escuchaba yo la historia de un pastor en California que había estado como batallando mucho con pensamientos de suicidio y había tomado la decisión, pues de quitarse la vida. Dejó a su esposa, dos hijitos, fue súper trágico y minutos antes de que él se quitara la vida, había escrito en su Twitter lo siguiente. Dice, amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas, amar a Jesús no siempre cura la depresión, amar a Jesús no siempre cura el síndrome postraumático, amar a Jesús no siempre cura la ansiedad, pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo, él siempre hace eso. Sinceramente, yo no comparto el pensamiento de este hombre, porque yo sí creo que Jesús nos puede hacer completamente libres de este tipo de enfermedades, pero cuando uno escucha este tipo de noticias de gente que la presión saca lo peor de ellos, que los lleva a cometer actos como el asesinato contra sí mismos o contra otros, yo solo podría pensar cómo reaccionamos frente a momentos difíciles. Dios puso en todos nosotros emociones, o sea, todos tenemos la capacidad de reaccionar frente a diferentes circunstancias, todos nos enojamos, algunos un poquito más que otros, pero todos tenemos esta capacidad, por ejemplo, de sentir ira. La ira no es mala en sí misma, pues porque Dios la puso dentro de nosotros, tal vez nos ayuda a lo mejor a ver cuando hay un momento de injusticia, sentir ira nos lleva a proteger al indefenso, o a lo mejor pensemos en otra emoción, en el temor. El temor no siempre es malo, nos ayuda como a correr y a salvaguardarnos cuando vemos un peligro. La tristeza no siempre es mala, nos enseña a lo mejor lo que es valioso para nuestro corazón, nos permite arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Entonces, las emociones Dios las colocó y no hay emociones que uno diga es que esta es positiva y esta es negativa, esta es buena y esta es mala, sino que Dios las puso como una manera en la que nosotros podemos reaccionar frente a las circunstancias que nos rodean. El problema viene cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestras emociones, cuando dejamos que la tristeza se apodre completamente de nuestra vida o dejamos que la ira rija toda la manera en la que hablamos, en la que tratamos a otros. Entonces, todas las emociones Dios las colocó con un propósito. Piensa tú esto, cuando viene un momento de presión en tu vida, digamos, cuando tus papás te disciplinan, ¿qué sale de ti? Cuando tu líder te llama y a lo mejor te pone una disciplina y tú dices es muy injusto, tal vez tú piensas que no te la merecías, ¿qué sale de ti? Cuando te llega una mala noticia, ¿qué sale de ti? ¿Cómo reaccionas? Porque en el día bueno todos somos felices, todos somos súper lindos, pero lo que hay en nuestro corazón se evidencia cuando llega el día malo. Y hoy yo titulé a este mensaje, entre el abismo y la promesa. ¿Todos aquí saben qué es un abismo? ¿Todos saben? ¿Hay alguien que no sepa qué es un abismo? Seguro sabe, me voy a bajar a preguntar. ¿Todos saben qué es un abismo? Juliana no sabe qué es un abismo y es maestra, me preocupa. No, bueno, todos sabemos qué es un abismo, ¿cierto? Imagínatelo en tu cabeza, ¿cómo se ve? A ver, grítenme, ¿cómo se ve un abismo? Oscuro. Dice Ari que… Ok, Ari, hondo, quisiste decir profundo. ¿Lo fuiste tú? ¿Quién le hizo así? Ah, fue Betty. ¡Dime! El abismo se ve miedoso. ¿Qué más? Profundo, oscuro, dice Juli que miedoso. ¿Qué más? ¿Alto? Profundo. Ah, ajá, ya, ajá, muy bien. Peligroso, dice Ailid, muy bien. Un abismo. ¿Ah? Un abismo es un lugar, como bien lo dijeron, es muy profundo. O sea, normalmente cuando uno se acerca a un abismo, pues los rayos del sol no llegan. Y la mayoría de las veces al abismo no se le puede ver el fondo, es oscuro. El abismo, creo que lo que Juliana quiso decir es que es intimidante, nos genera miedo. El abismo no es miedoso, Juliana, nos genera miedo, nos genera temor, desesperación. Es un lugar en donde fácilmente se puede perder la esperanza, porque no se ve absolutamente nada. Hay incertidumbre, no hay certeza, no sabes qué tan profundo vas a caer. No sabes si son 10 metros, si son 20, si son 30. Hay algunos abismos que están tan profundos que son como de la altura de una montaña. O sea, no hay certeza y puedes perder completamente la fe y la esperanza. Pero en el abismo también, el ser humano se puede ver tan chiquito que entiende que no tiene ningún poder. Que entiende que no es como que su propia fuerza lo pueda sacar, que pueda escalar, que se pueda esforzar y pueda salir. En el abismo lo único que uno puede esperar es que la mano de Dios lo rescate. Y la Biblia nos habla de muchos abismos. En muchas partes vamos a encontrar momentos oscuros, momentos de presión, momentos de temor, momentos desesperantes, de angustia. Al inicio leímos uno, pero hoy quiero que tú me acompañes al libro de Éxodo. Porque en Éxodo nos cuentan la historia. Van a buscar mientras Éxodo, entre 13 y 14 vamos a estar leyendo. En Éxodo se nos cuenta la historia de un pueblo que está corriendo hacia su libertad. Israel acaba de ser libre de Egipto, les habían permitido como salir de ya váyanse por favor, nos están trayendo muchos problemas. Y ellos salen, pero a la mera hora Egipto se arrepiente y dice, vamos por ellos. Y la Biblia dice que mandan a todas las tropas del faraón para irlos a perseguir y hacer que ellos regresaran. Y aquí en el capítulo 14 vamos a encontrar el primer abismo al cual Israel se tiene que enfrentar. Entonces, leamos Éxodo 14, 21. Dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Cuando yo leí esta historia, la verdad, yo siempre, 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 siempre me la imaginé como muy amigable, como muy apta para niños. Cuando se las enseñamos a los niños normalmente, pues yo no sé las demás maestras, pero les damos una impresión, así para que ellos coloreen. Entonces, está como Moisés ahí todo gordito, bonito, ¿no? Dos charquitos a los lados, cuatro amiguitos viendo así como si fuera una atracción turística. Pero cuando ayer la estaba yo leyendo, a mí me gusta imaginarme la Biblia. ¿Alguien más se la imagina? ¿Sí? Como película, con música, así, yo me la estaba imaginando. Y yo pensaba, o sea, es que en serio, piensen en lo que está sucediendo por un momento. Sale todo Israel. O sea, no eran cuatro amigos los que estaban saliendo. Eran miles de personas. Hombres, mujeres, niños. ¿Ustedes saben cómo se ponen las señoras en los temblores? ¿Sí? ¿Sí sabes, mami? No. Las señoras entran en histeria. Entonces, imagínate, sale todo el pueblo, las señoras gritando, agarrando a los chamacos. Entonces, aunque ellos eran esclavos, les permiten como salir con algunas cositas que les pidieron. Entonces, van cargados, llevan posesiones, no me imagino que recién paridas, enfermos. O sea, todo el mundo salió y yo me imagino como un caos. Miles de personas intentando seguir a Moisés, unos gritando, otros llorando, unos no me quiero ir, me quiero regresar. Y de repente, se enteran que viene pues todo un ejército grande y poderoso que los vienen persiguiendo. Entonces, imagínate la escena, todos corriendo, llegan a un mar. No es como que lo podían nadar. O sea, no había manera en la que miles de personas, no hay un puente. O sea, se encuentran frente al mar y ahí vemos como Dios les abre un abismo. De hecho, en el original, a la acción de que Dios se pare a las aguas, dice que les abrió un abismo. Porque piensa esto. Yo encontraba que el Mar Rojo tiene de profundidad más de dos mil metros. O sea, ellos pasan por tierra seca y no pasan como en un caminito así derechito, sino que se les abre el mar. O sea, para empezar, ¿de qué tamaño tuvo que haber sido el viento? A mí me pone muy nerviosa el viento. O sea, cuando se pone fuerte, yo sí pienso que todo se va a caer. Entonces, ¿de qué tamaño tuvo que haber sido el viento? Porque la Biblia dice que era el soplo de Dios, no era cualquier vientecito. Entonces, todo se empieza a mover, el mar se empieza a abrir. ¿Qué miedo? Era de noche, claramente lo vamos a encontrar ahí. Si lo leen bien en sus casas, van a encontrarse que era de noche. Yo no me imagino el terror que se siente. Y luego te dicen, pásate por ahí. Y desciende, porque no era lícito. Tenían que descender cerca de dos mil metros. Y el mar se convirtió como en dos murallas. No eran charquitos aquí a esta altura y los pececitos nadando por ahí. O sea, eran metros de mar. El viento seguía soplando para que siguiera abierto. O sea, de verdad, yo le tengo mucho respeto al mar. Mucho. Yo no nado en el mar. ¿Se imaginan el miedo de tener que pasar por ahí? Y yo pensaba, o sea, pues claro, yo lo hubiera caminado porque pues de que me maten a tener un poquito de oportunidad de salir. Seguramente yo lo hubiera pasado. Pero yo sí estaría pensando en medio del abismo. Como de chale, y si Dios de la nada deja de soplar y nada más me trajo aquí para matarme. Y si esto de la nada Dios toma respiración, se le va el soplio, no sé, y deja caer el mar sobre mí. ¡Qué miedo! El abismo normalmente trae mucho temor y puede hacer que nosotros dudemos de Dios. Que uno dude de su bondad, que uno dude si Dios está en el asunto, si Dios me está protegiendo, si Dios me está cuidando. O sea, yo pensaría, si no fuera por Dios, yo me estaría muriendo. Yo iría muerta de miedo. No, espero no ser la única. Iría así de verdad temblando horrible. Y es que eso hace el abismo en una persona. Ahora suena muy sádico que Dios sometiera a su pueblo a esa clase de angustia. No, que Dios disfrutara ver así a todo el pueblo hecho un caos y todos pegándose y todos queriendo pasar. Yo no creo, o sea, claramente Dios no sometió a este proceso al pueblo de Israel porque Dios disfrutara verlos en caos. Sino que Dios tenía un propósito con ellos. Por algo los había llevado al mar. Claramente había más caminos. No era como que el único. Había más formas en las que Dios los podía llevar, pero decidió pasarlos por ahí porque tenía un propósito. Tal vez de primeras yo pensaba y decía, pues claro, es que Dios quería mostrarle su poder. Es como lo primero que se me venía a la mente. Pero, si ustedes tienen su Biblia ahí, van a regresar en Éxodo, pero en el capítulo 13, en el verso 17, viene la razón por la cual Dios les atravesó por el abismo. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. O sea, sí había más caminos por donde podían ir. ¿Qué era el más corto? Pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Dios nos atraviesa por momentos oscuros. Claro, hay más formas. Tal vez tú dices, pero ¿por qué tengo que vivir en la escasez? Dios podría darte prosperidad. Pero el abismo lo que hace es como, es como la manera en la que Dios nos protege. Y la manera en la que Dios dice, yo no quiero que tú te vayas de mí. Yo no quiero que tú te alejes. Porque si Dios te da lo que tú deseas, si Dios te da la vida próspera, si Dios te saca de la oscuridad, te saca del abismo, seguramente tú te perderías. Y para ellos, el camino corto los hubiera hecho separarse de Dios. Y el camino difícil, el abismo, era lo que Dios estaba usando para decirles, no te alejes de mí. Si Dios te está atravesando por un abismo, yo te invito a que tú nunca pienses, es que Dios se olvidó de mí. Es que seguramente Dios me está castigando por todos mis pecados de la niñez, no sé. Recuerda siempre, si estoy aquí, seguro no es el camino más fácil. Pero es porque Dios me ama. Es porque Dios me quiere tener cerca de Él. Y lo lindo es que en el abismo, Dios nunca se separa de ti. Como que Él siempre, yo me lo imagino como un padre. Que carga a su hijo, que lo lleva del brazo, que lo pone aquí atrás. Y Él siempre va contigo, Él te va protegiendo. Tal vez tú no lo ves porque es cierto, está oscuro. Y es muy confuso y no hay claridad en tu mente. Pero tú puedes tener la confianza de que el Señor no te abandona. Deja de pensar mal de Él. Deja de pensar que es un Dios malo. Deja de pensar que en Él no hay bondad o que no te ama lo suficiente. Dios sigue contigo y Él nunca te va a soltar. Ahora en la Biblia, un ejemplo que yo encontraba, es cómo vamos a ver, vamos a encontrarnos más bien, con diferentes maneras en las que el ser humano reacciona frente al abismo. Y hoy me gustaría que viéramos cómo reaccionó Israel frente al momento de presión. Entonces, Éxodo 14.10 dice Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Aquí vemos cómo el pueblo responde con miedo. Cómo su reacción inmediata. No dieron chance ni que Dios mostrara su poder. No le dieron chance como a Moisés. Oye, qué va a seguir, qué va a pasar. Su reacción fue el miedo y el problema y lo peligroso del miedo es que si nos dejamos dominar por él, tendemos a retroceder. Lo primero que ellos dijeron cuando experimentaron el temor fue nos hubiéramos quedado en Egipto. O sea, si vamos a morir, prefiero morir en Egipto, en una bonita tumba, que morir aquí en el desierto y nadie me va a encontrar. O sea, cuando uno deja que el temor se apodere de su corazón, normalmente lo primero que pasa es que retrocede. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has dejado que el temor de ver un gigante te domine y eso te hace decir no, mejor no? Tal vez ya tenías una célula pero dices no, todos me cancelan, no llegan, nadie me hace caso, entonces ya lo he intentado tantas veces que ya me da miedo a fracasar y entonces mejor ya no lo hago. O tú piensas es que seguir a Jesús cuesta mucho, me pide muchas cosas y ese temor a soltar te hace retroceder y mejor decirle no a Jesús. Le tenemos tanto miedo a fracasar que vamos dando pasos y pasos y pasos para atrás. Pero, ¿sabes? Jesús no nos llamó a vivir en temor. Es normal que nos sintamos atemorizados, somos humanos. De hecho, hay una enfermedad súper rara, pero sí existe, de personas que no pueden sentir miedo y es por ahí como que 10 personas en el mundo la tienes, es súper chiquito, pero es muy peligroso. Imagínense una persona que no pudiera tener miedo. ¿Ustedes han visto esos niños que se suben a todo lado y que brincan por todos lados? ¿Sí los han visto? ¿Tienen un hijo así? O sea, es súper preocupante que un hijo no tenga como este sentimiento de que, o sea, si se sube se va a caer. A veces toca dejar que se caigan y que les duela un poquito para que aprendan a medir, pero de verdad, o sea, tener temor no es malo. A veces, de hecho, es normal que nosotros nos sintamos atemorizados. Porque cuando tú te dejas dominar por el temor, tienes que saber que Jesús no te llamó a vivir en temor. Jesús te llamó a proseguir a la meta. Jesús te llamó a no temer porque Él está contigo. Jesús te llamó y Él no nos dio un espíritu de poder, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si tú te has dejado dominar el temor, ¿cómo crees que se vence el temor? Fácil, con fe. El temor habla súper negativo. El temor te va a decir, no puedes. El temor te va a decir, mejor regrésate al mundo. Esto es demasiado para ti. Vas a fracasar. Está muy difícil. Pero la fe habla todo lo contrario. La fe te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La fe te dice que el Señor está contigo. La fe habla lo que el Espíritu Santo dice. Cuando tú tengas temor, yo te invito a que tú te busques versículos, te los aprendes. Que no hay otra forma en la que tú puedas alimentar tu fe si no es con la palabra de Dios. No es tomándote un café con una amiga. A veces ayuda y nos acerca a Dios. Pero lo primero que tú tienes que hacer es alimentarte de la palabra porque los abismos prueban nuestra fe. Porque está oscuro. Porque no vemos, porque no hay certeza. Pero siempre recuerda, la fe cree, aunque no vea. La fe, aunque todo esté oscuro, permanece creyendo en las promesas del Señor. Ahora para nosotros tal vez es fácil, como decirle a Israel, tranquilo, ten fe. O sea, Dios te va a dar tu tierra prometida. Lo vas a lograr. O sea, sí vas a salir del desierto. Porque nosotros conocemos el final de la historia. Sabemos que lo van a lograr. Sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Sabemos que el mar van a alcanzar a pasar todos y el mar más bien se va a tragar a los egipcios. Lo sabemos. Entonces, para nosotros sería como hasta bonito leer ese tipo de historias. Pero ellos no tenían ni idea. Por eso estaban tan atemorizados. Porque no sabían lo que iba a pasar. Y cuando yo paso por momentos duros, a lo mejor como de incertidumbre, yo siempre me imagino mi vida como si estuviera escrita. Yo digo, tal vez yo ahorita no lo entiendo. Tal vez yo ahorita no lo sé. Pero así como yo leo la Biblia y veo el final, yo sé que Dios está viendo mi final. Y él, no tengo ni idea. ¿Cómo? Pero Dios me va a sacar y me va a llevar a esa promesa. Ahora, entre el abismo y la promesa, ¿qué hay? En Éxodo 15.22 dice que Moisés les ordenó. O sea, ellos ya habían pasado, ya habían abierto el mar, ya todos habían pasado, habían llegado al otro lado, estaban acampando, como tomando fuerzas, recuperándose. Entonces, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Entre el abismo y la promesa hay un desierto. Y mientras el abismo es como atemorizante, es oscuro, terrorífico, el desierto es diferente porque en el desierto sí hay luz. El desierto tiene otro tipo de tentaciones. El desierto más bien es seco, es sofocante, no hay fruto, hay sed, hay hambre. O sea, son muy diferentes y las tentaciones que encontramos son diferentes. En el abismo podemos sentirnos tentados con el temor, la falta de fe, la incertidumbre. Pero en el desierto, más bien las tentaciones se inclinan hacia la queja y la murmuración. Continúa diciendo este versículo, en el versículo 23, que llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Entonces, comenzaron a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? La tentación del desierto, perdón, es la murmuración, es la queja. O sea, la verdad me pareció un poquito incongruente, que yo pensaba, o sea, de verdad ellos vieron un milagrazo. O sea, del mar abrirse y sus enemigos morir, eran todas las tropas de faraón, o sea, y como en un momentito, tres, bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron acampando, pero llevaban tres días en el desierto y ya estaban murmurando, ya se estaban quejando, porque el desierto, a eso nos inclina la queja. Entonces, como sentimos que no hay fruto, como sentimos que Dios no nos responde ya, como sentimos que el Señor no está trayendo a nuestra vida lo que queremos, tendemos a quejarnos, no solamente contra Dios. Ellos estaban quejando y estaban más bien murmurando contra su líder, contra Moisés. Tal vez tú no te sientas ahorita en el abismo y tú digas, no, yo no estoy en lo más profundo, he estado en peores, esto no es un abismo, no te duele nada, pero a lo mejor tú estás en un desierto de infertilidad, o estás en un desierto de escasez, un momento en donde Dios no te responde. Y la verdad es que a mí la historia del desierto de Israel, a mí, a mí, me parece muy linda. Yo sé que para ellos no fue tan linda, pero cuando yo la leo, a mí sí me parece muy linda y muy motivante, porque en el desierto uno puede observar el cuidado de Dios. O sea, uno ve cómo les lleva una nubecita en el día para que no les dé tanto el sol y aparte para que los guíe. Y en la noche, como hace mucho frío, les pone su columnita de fuego para que también los guíe y sientan su calorcito. Y acá vemos que Dios, ay, que el agua está amarga y de estos brothers súper enojados y Dios les da una maderita para que el agua se endulce. O sea, en el desierto, como no hay nada, uno solamente puede ver la provisión y el amor de Dios. Por eso es que una de mis palabras favoritas en la vida, me encanta, Oseas 2.14. ¿La conocen? Sí, sí la conocen. No sé si se la sepan de memoria, pero estoy segura que la conocen. Y me gustaría que las pusieran ahí en las pantallas. Me encantó la traducción lenguaje actual. Dice, Los desiertos tienen esta cualidad. A veces uno no lo puede ver en el momento. Estamos como tan sedientos y tan ensimismados y tan egoístas y tan quejumbrosos que no lo podemos ver. Pero el desierto es como la oportunidad que Dios nos da para enamorarnos de Él. Dios nos atrae al desierto. A mí eso, no sé a ti, pero a mí eso me parece súper, súper lindo de parte de Dios. Yo he tenido que atravesar abismos, he tenido que atravesar desiertos y la verdad, lo único que yo le puedo decir al Señor es gracias, gracias. Porque cuando yo atravesé el abismo de la depresión, recuerdo muchas veces decirle a Dios, espero porque a mí recuerdo haber llorado, recuerdo no poder dormir y yo creo que, o sea, yo pienso que mi abismo fue la depresión y mi desierto fue la ansiedad. Yo en la vida había escuchado hablar de los ataques de ansiedad, de pánico, jamás, o sea, pues ya ahorita están como un poquito más, no de moda, pero ya hay más apertura, después de la pandemia, ya se habla más. Pues yo no sé si yo vivía en una burbuja, pero yo jamás había escuchado los ataques de pánico, se los prometo hasta que me pasó y yo tenía puesto YouTube ahí al aleatorio y apareció una chavita, sepa Dios quién era y ella empezó a contar su experiencia con los ataques de pánico y yo, eso soy yo, a mí me pasa eso, yo no sabía, obviamente yo no le había contado a nadie porque, bueno, quien ha atravesado ataques de pánico sabe que es una sensación horrible, en serio, sientes que te vas a morir y si no te vas a morir, te quieres matar, o sea, es algo horrible, no se burles, si es bien feo, se los prometo, de verdad, o sea, yo pensaba en medio de un ataque como a aventar de ese puente, o sea, es una sensación tan horrible, el corazón te late, o sea, sientes que en cualquier momento te vas a morir, te vas a desmayar, pero yo creo que cuando Dios nos procesa, cuando Dios nos pasa por estos momentos, es porque Él sabe que nuestro corazón está como un poquito alzadito, que necesita moldearse, que a lo mejor estábamos alejados, entonces ese desierto hace que tú regreses a sus brazos, cuando Él nos ve como autosuficientes, o nos ve idólatras, o nos ve superficiales, adormecidos, y Él dice, necesito intervenir, por eso me parece como absurdo, lo entiendo, porque yo pasé por ahí, pero yo a veces digo, pero porque yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y me enojaba, y no lo entendía, pero la verdad, el desierto es Dios amándonos, si a Dios le valiéramos, pues ni nos procesaría, no haría absolutamente nada con nuestra vida, pero si Él nos atrae, como dice Oseas 2.14, es porque anhela volvernos a enamorar, y lo peor que tú puedes hacer, en medio de un proceso, es endurecer la service, ¿saben lo que es la service? No, bueno, es como la parte de acá atrás, es lo que tenemos acá, y muchas veces, de hecho me encontraba con muchísimos versículos, le puse así, service en la Biblia, y eran muchísimos versículos, en los que Dios le decía a Israel, es que eres de service dura, y es como cuando eres de service dura, es como que no te quieres doblegar, o sea como que estás todo el tiempo alzadito, orgulloso, Dios te da vara, te disciplina, y tú te mantienes en esa actitud, y era lo que estaba sucediendo con Israel, Jeremías 7.24 dice, más ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, está hablando de Israel, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día, y enviándolos, pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servis, e hicieron peor que sus padres, y todos sabemos que a Israel le costó caro, mantener esa actitud obstinada, es un desierto que tuvo que haber durado bien poquito, se la llevaron 40 años, y vivieron ahí, y murieron ahí, o sea, creo que a veces nosotros mismos, alargamos nuestros procesos, porque pues creemos que no lo merecemos, creemos que Dios está siendo muy injusto, que nuestros papás están exagerando con los castigos, con la disciplina, y este capítulo que acabamos de leer en Jeremias 27, más abajo si ustedes después lo quieren leer, habla como de todas las consecuencias que Israel va a tener, por esa terquedad de su corazón, por ese afán de no querer cambiar, y de no querer volverse a Dios, y es muy duro porque dice que van a ser desechados, que van a ser apartados de él, la verdad a mí eso me da mucho temor, esta semana que leíamos el Salmo 119 con algunos consiervos, a mí me daba terror eso, cuando Dios nos decía que sí, que los impíos son como desechados por Dios, o sea, apartados, Dios los toma como escoria, como basura, y Israel fue un pueblo muy terco, un pueblo que vivió todas las consecuencias de su terquedad, daban vueltas por el desierto, eran entregados una y otra vez a sus enemigos, pero lo más duro de esta historia es que la verdad, yo me veo reflejada en ellos, porque es muy fácil salir del desierto y recordar la mano de Dios, ya cuando uno sale del desierto uno dice, vi su nube, vi su columna de fuego, vi el maná que me mandó, o sea, uno sale de verdad como con mucha fe, sales agradecido, sales humillado, pero es fácil con el pasar de los días que tu corazón se vuelva a enaltecer, sales de un encuentro y sales así todo llorando, convencido de tu pecado, pero pasan dos semanas y vuelves a lo mismo, haces lo mismo, como te pierdes en lo mismo y creo que si algo nos falta como equipo de jóvenes es tener temor de Dios, yo pensaba, o sea, estos vieron el mar abrirse, eso no les dio temor, o sea, decir, si Dios hubiera querido a mí también me mata y Dios no lo hizo, o sea, como ellos seguían y seguían y seguían en la terquedad de su corazón, así somos nosotros, nos falta tener temor de Dios, como no hay temor de Dios en nuestro corazón, por eso caigo en lo mismo una y otra vez, por eso vuelvo al mundo con tanta facilidad, voy, vengo de la iglesia, o me mantengo en la iglesia, pero estoy en pecado, y es porque no le tememos a Dios, como no hemos visto a lo mejor su furia sobre nosotros, pues no pasa nada, puedo estar en pecado, puedo hacerlo, nadie se ha dado cuenta, entonces creemos que podemos burlar a Dios, pero cuidado, cuidado, porque de verdad yo recuerdo, bueno, cuando yo ando de altivita en mi corazón, yo sé porque Dios me empieza a dar muchas palabras acerca del desierto y recuerdo una vez, ya me había dado muchas, y yo soñé que mi mamá, que yo veía morir a mi mamá, y yo desperté así toda, llorando con el corazón así, la vi allá acostadita, tal linda, y dije, bueno, fue un sueño, pero la verdad, yo le decía a Dios, no, no, no quiero otro proceso, no quiero otro desierto, es horrible, no, ahorita no, por favor, déjame descansar un ratito, pero es que a veces es lo que necesitamos, porque seguimos con la service dura y Dios tiene, les ha pasado que la pastora lo somete así, quiero orar por este, y ahí pobre cuellito, yo siento que así es Dios, o sea, nos quiere someter y uno sigue con el, no me voy a agachar, no me voy a humillar, y yo creo que por eso es mejor humillarse voluntariamente, no esperar el día malo, no esperar a que Dios traiga un abismo, traiga un desierto, traiga una tormenta, sino someternos voluntariamente al Señor, y ya para concluir, me gustaría que volviéramos al inicio, ¿se acuerdan con qué palabra habíamos empezado? Siempre que ustedes, que Dios les hable algo, así sea en el Antiguo Testamento, siempre relacionenlo con su mejor ejemplo, o sea, ya vimos que Israel, como nosotros, obstinado, terco, pasaba uno, dos, tres desiertos, le pasaba lo mismo una y otra vez, pero en Mateo 26, podemos ver, cómo reaccionó Jesús, frente a su momento, más intimidante, más tensionante, dice la Biblia que él, realmente estaba preocupado, fue una noche antes, de que lo matara, y él pues, era Dios, pero había descendido, pues como nosotros, de carne y hueso, y tenía emociones, entonces, se empezó a preocupar, se llevó a sus tres discípulos, no, vénganse, vamos a orar, se quedaban súper dormidos, y Jesús tuvo como un momento, de orar con Dios, yo no creo que Jesús, se haya parado por ahí, Señor, pasa de mí, me está ocupado, yo creo que de verdad, él clamó, gritó, lloró, fue tan tensionante, que comenzó a sudar, como gotas de sangre, y que vemos que Jesús, hace, en ese momento, ese momento decisivo, el momento en el que él dice, estoy triste, hasta la muerte, no es que Jesús dijera, me quiero arcar en este momento, sino que, es una tristeza, pues no sé si la han sentido, pues una tristeza que te apaga, es una tristeza que tú dices, de verdad, en cualquier momento, mi corazón va a dejar de funcionar, me voy a morir, siento que en mí no hay vida, entonces, lo primero que Jesús hace, es que, no se aísla, o sea, él busca tres discípulos, para que lo acompañen, para que oren, y yo pienso, si Jesús, siendo Dios, buscó un equipo, no porque, ay, sin sus discípulos, Jesús no fuera a poder, porque de hecho, no hicieron nada, ni oraron, pero más bien, yo creo que, Jesús entendía, el poder de la oración, y yo pienso, si Jesús, siendo Dios, les dijo, venga, vamos a orar, porque me siento muy triste, porque nosotros somos tan altivos, y no pedimos ayuda, y no buscamos a nuestros líderes, y no buscamos el consejo de nuestros padres, sino que creemos que, esta lucha yo la puedo llevar sola, esta tristeza yo la puedo llevar solo, Jesús no se aisló, yo te invito a que busques a tu líder, a que busques a tus consiervos, amigos, de verdad, personas temerosas, que les digas, ven, ora por mí, lo necesito, lo necesito, porque estoy batallando, con pensamientos de suicidio, lo necesito, porque tengo dos pies en el mundo, me quiero ir, estoy a dos, de dar las gracias en la iglesia, me quiero ir, ora por mí, lo segundo que Jesús hace, es que Jesús corre a Dios, si vemos Egipto, quería correr a Egipto, pues ya si me voy a morir, me muero en Egipto, Jesús lo que hace es, corre a su padre, y la verdad es que no, o sea, esto es algo que Jesús hacía constantemente, no es un salvavidas, que se sacó ahí de la nada, como cuando tú, te pones a orar por un examen, ya que estás, no oras en toda la semana, pero ya que estás en tu examen, no, Jesús lo hacía constantemente, él sabía dónde ir cuando estaba cansado, sabía dónde ir cuando lo habían decepcionado, deja de buscar, quien te calme el corazón, deja de buscar quien te llene el vacío, deja de refugiarte en cosas vanas, y corre al Señor, porque es el único lugar seguro, todos tus otros refugios están dañados, no sirven, no funcionan, pero el Señor, tu padre, es el único que te puede dar auxilio en momentos de debilidad, y lo tercero que Jesús hace, es que acepta la voluntad de su padre, Dios escuchó la oración de Jesús, Jesús le dijo, Señor pasa de mí esta copa, no quiero beber de la copa del pecado, si pudiera no pasar por aquí, pues qué bueno, y Dios escucha su oración, no lo ignoró, pero la respuesta fue no, necesitas hacerlo, necesitas pasar por ese abismo, y qué hizo Jesús, lo caminó hasta el final, lo obedeció, si te toca caminar el abismo, camínalo sabiendo que Dios está contigo, que Dios no te va a soltar, que Dios te va a proteger, y que Dios te va a dar aliento en cada paso que tú des, así que me gustaría que hoy nos pusiéramos de pie, y que tuviéramos un momento de ministración para orar, por todos los que están abatidos, todos los que están enfermos, todos los que están pasando por un mal momento, y aún si tú dices, no en mi vida todo está padre, ahorita estoy muy bien, no seas indiferente, a veces Dios nos habla con antelación, porque todos vamos a pasar desiertos, o a veces Dios nos habla para tener compasión de otros, y poder acompañar y ser más conscientes, de que a nuestro alrededor, realmente hay personas que están sufriendo, y a veces no hablan, porque qué pena, porque a lo mejor qué pena, que sepan que estoy batallando con deseos de muerte, y soy mamá, no qué vergüenza, o sea que van a decir que no pienso en mis hijos, y por vergüenza, nos quedamos callados, así que quiero que hoy todos cierren sus ojos, y ahí con tus ojos cerrados, nadie los puede tener abiertos, nadie, 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 todos, así este chiquito, todos con sus ojos cerrados, allá atrás, ojos cerrados, ojos cerrados, listo, todos ojos cerrados, y quiero que hoy, ojos cerrados, ojos cerrados, y quiero que si hoy, tú, has tenido pensamientos, o has tenido luchas, te has querido, quitar la vida, ahí donde estás, levantes tu mano, si has tenido pensamientos, nadie te está viendo, todo el mundo, tiene los ojos cerrados, ok, ya la puedes bajar, para aquellas personas, que levantaron la mano, les quiero decir, que Dios, les puede dar, motivos, para vivir, les puede dar un propósito, les puede dar ánimo, y los puede hacer libres, de esa lucha, y hoy, mientras suena la canción, mientras adoramos al Señor, mientras juntos, le cantamos, quiero que hoy, tú hables con tu Padre, y tú le digas, Señor, tú sabes, estos pensamientos, que yo he tenido, tú sabes, Padre, todos los momentos difíciles, por los que yo he pasado, tú sabes, tú sabes muy bien Señor, que he tenido, ganas de tirar la toalla, que tengo ganas, de abandonar la iglesia, de abandonarte a ti, de separarme, de tu camino Señor, yo a ti nada, te puedo ocultar, mi fe se está apagando, estoy perdiendo, toda la esperanza Señor, está tan oscuro, que ya ni siquiera, puedo verte a ti, y hoy vas a hablar con Dios, y le vas a confesar, todo lo que hay en tu corazón, porque Él ya lo conoce, Él ya sabe, cómo te has sentido, y Dios no es indiferente, ante eso, esas veces que, te has sentido rechazado, que te has sentido herido, cuando lloras, porque tus papás, se están separando, cuando lloras, porque no tienes amigos, porque no te sientes, parte de, porque no te sientes, integrado, dile Señor, tú conoces, cada herida, de mi corazón, que puedo yo, esconderte, conoces las heridas, que el pecado, me ha dejado, pero hoy vengo a ti Señor, clamando, por auxilio, clamando Padre, para que tú vengas, y me rescates, y alumbres, con tu luz, este abismo, tan oscuro Señor, no me quiero perder, no me quiero alejar, y si tú llevas, tiempo separado, de Dios, si tú estás luchando, con permanecer, en la iglesia, hoy habla, con tu Padre, hoy confiésaselo, hoy dile Señor, no me quiero ir de aquí, pero es que me siento, tan presionado, siento que no me escuchas, siento que tú no me ves, tengo ganas, de probar el mundo, pero yo sé, que mi lugar, es contigo, por favor, ayúdame, ayúdame Señor, hoy no te quedes callado, hoy habla con tu Padre, Espíritu Santo, ven a este lugar, infunde aliento, infunde motivación, Señor, hoy te damos gracias, en esta noche Padre, gracias, porque tú eres, el que con tanto amor, nos habla, y nos regresa al camino, te pido Señor, por cada persona, que en este lugar, se siente desmotivada, se siente apagada, triste, aún por todos aquellos, que la prueba, les está generando amargura, y te pido Señor, que tu luz, alumbre nuestro camino, que tu Espíritu Santo, nos recuerde cada día, la verdad, en medio del temor, que tu Espíritu Santo, sea esa agua, de la que bebamos, en medio del desierto, hoy afírmate, en nosotros Señor, porque si tú, caminaste el abismo, yo también, lo voy a caminar, de tu mano, tal vez Israel, tenía la promesa, de una tierra, pero mi promesa Señor, no es una tierra, eres tú, y voy a fijar, mi mirada, en esa meta, y voy a caminar, con valentía, y voy a caminar, con fe, porque tú, me infundes aliento, y no voy a descansar, hasta encontrarte, te damos, tantas gracias Padre, por este día, por esta palabra, te bendecimos Señor, esta es tu reunión, toda la gloria, y la honra, sean para ti, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén.